Torres con alas de oro que sueñan distancia Calles con sombras de siglos y nardos de plata Cantes que arañan estrellas y arañan el alba Noches reflejos de un río que quiso ser más Sevilla, verde claridad sonora Verde tierra azul el aire Donde el agua adormecida de una torre se enamora Sevilla, verde claridad sonora Donde luz de soledad En fuego, nieve llanto y canté Sevilla, Sevilla, Sevilla Cantes que arañan estrellas y arañan el alba Noches reflejos de un río que quiso ser más Que quiso ser más Sevilla, verde claridad sonora Verde tierra azul el aire Donde el agua adormecida de una torre se enamora Sevilla, verde claridad sonora Vienta luz de soledad Fuego, nieve llanto y canté Sevilla, Sevilla Sevilla, Sevilla Sevilla, Sevilla, Sevilla Gracias por ver el video.